Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de OT 2017 lanzamientos donde vamos a analizar el primer single de Ricky Merino, miénteme, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de OT 2017 lanzamientos, llevamos un mes de noviembre cargado, es decir, hemos analizado el primer single de Nerea, hemos analizado uno de los primeros temas del disco Cicatrices de Miriam, que por supuesto vamos a seguir analizando aquí en el canal, el primer single de Thalía. Y ahora toca el turno del primer single de Ricky Merino, que concretamente se ha lanzado hoy, día 26 de septiembre, un videoclip, la verdad lo primero hay que decir, muy muy potente, muy largo hay que decir, bueno con una duración muy buena, porque yo creo que prácticamente más con videoclips se ha querido contar una historia y eso muchas veces está muy muy bien. El videoclip, tal y como había avanzado, es muy sexy, yo lo que diría del videoclip es que va surgiendo arte por todas partes, por decirlo así, creo que es muy con distintos estilos y nos centramos directamente en la canción. Es un tema muy de Ricky, sí que es verdad que su voz a lo mejor suena muy rara, como a lo mejor se le escucha normalmente en directo, pero sí que es verdad que si por ejemplo lo comparas con su anterior single, en este caso, yo creo que sí que es verdad que hay alguna comparación bastante positiva de esa forma. En general el single me ha gustado, creo que es una canción potente, que le pega mucho, con ritmo y creo que no ha sido ni de lejos un mal single para empezar o para continuar en este caso su carrera discográfica, porque yo creo que Ricky ha tardado en llegar, nos ha sacado un single muy potente, un videoclip también la verdad muy muy llamativo, con muchísimo arte y desde aquí felicidades porque yo creo que al menos a mí me ha gustado mucho la canción, me ha parecido muy bueno el videoclip, muy original. Y desde aquí lo que digo, me ha gustado muchísimo, pero también me gustaría que me dejaseis vuestra opinión sobre el primer single de Ricky, Merino, Miénteme, justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y como siempre podéis votar la canción en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Como siempre, mis primeras impresiones sobre esta canción, el mensaje y demás ya lo podéis, podemos seguir hablándolo directamente en comentarios. ¿Qué tienes que hacer para no perderte la próxima entrega de OT 2017 lanzamientos? Que seguramente será este jueves de madrugada cuando analicemos los primeros temas de trailer, el primer LP de Aitano Caña o cualquier otro vídeo que subamos aquí al canal. Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. También por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.